...relacionada con posibles casos de infecciones de coronavirus. Es a través de un cuestionario que con inteligencia artificial que va ayudando a cada ciudadano para al final y en propio momento tener un pre-diagnóstico. El cuestionario está construido en tres partes. La primera parte son los datos generales, que tiene nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento y otros generales. La segunda parte se refiere a toda la parte de los que ahora son considerados factores de riesgo que se han analizado junto con la Secretaría de Salud. Es decir, si ha estado en el año de los países que actualmente son brote de este virus. Si ha estado en un caso sospechoso, si ha estado en un caso confirmado, si existe un elemento masivo. La segunda parte que son los factores de riesgo. Y la tercera parte que es fundamental son los síntomas, que son también los síntomas que de acuerdo a la Comisión Mundial de la Salud y que aquí con la Secretaría de Salud se han definido como síntomas que pudieran ser los principales cuando alguien está apareciendo este virus o así la infectada o contagiar. Estos tres grandes bloques de información se cruzan de manera inmediata y te dan un resultado en ese mismo momento. Los tres resultados que te puede arrojar esta evaluación que declaramos y nosotros podemos hacer son tres. Primero, el escenario es que es probablemente alto que tengas o descontagiado. El segundo es una probabilidad mediana de que puedas estar contagiado y puede ser un caso sospechoso. Y el tercero puede ser que tengas algún otro tipo de patología que no es el que no está desarrollado con el coronavirus. ¿Qué pasa en esta situación? El ciudadano va a tener esta herramienta. Pero aquí viene la segunda parte, lo cual es muy importante, que bueno, Secretaría de Revolución, Secretaría de Salud, pero nos voy a platicar. Hemos montado un centro de respuesta inmediata. Nosotros tenemos ya ahorita que está en el sitio. Todas las personas que están recibiendo las respuestas a estos cuestionarios estarán atendiendo y tomando acción. Lo que queremos hacer es tener una acción proactiva del Estado para atender a estos casos que puedan ser sospechosos o confirmados en el auditorio diagnóstico. Revolvemos. Es una herramienta en el auditorio diagnóstico y a partir de ahí tiene otro protocolo que hacen médicos vía telefónica para confirmar por primera la velocidad de la llamada que está detrás de esta encuesta. Se vuelve a desplegar otro tipo de preguntas. Y en su caso, pues también se tomó una decisión médica para en su momento ir a visitarlo y a tomar muestras y a recogerlo dependiendo cada caso. Eso es por parte de los ciudadanos. Pero nosotros como gobierno nos va a dar también un mapa inteligente hacia dónde se está despertando cómo está haciendo el comportamiento de este fenómeno de sanidad en nuestro Estado. Pero sí, quisiera pasar a ver una palabra de los ciudadanos para que pueda atornar en este mecanismo de seguimiento. Sí, desde luego.